Hola a ustedes y bienvenidos a todos a un nuevo capítulo y posiblemente capítulo final de Pokémon Rubí Haramdolok Bueno no sé por qué digo posiblemente porque no queda nada más que enfrentarse contra la liga Pokémon y ganar O perder, pues es que ya yo lo he dicho, a mí me da igual, en el capítulo anterior lo dije, pero bueno Ya enseñé el equipo en el vídeo anterior, he comprado todo lo necesario en la tienda, he curado, voy a volver a curar por si acaso Y bueno, los Pokémon que tengo en el PC, vamos a venerarlos antes de irnos Vale, estos dos pues se van a quedar aquí Y los Pokémon muertos, el Raticate me da igual porque me lo mataron por mala suerte y sabía que iba a morir en cualquier momento Este pues se suicidó porque estaba nada de vida, se confundió, se lloró a sí mismo y se suicidó Pero Rosipov, Monteros, Donfan, Donfan digo Eric, Silva y Mosquera A Silva le pasó algo parecido que a Manectric Que me hicieron crítico, me dejaron a un poco de vida y pues estaba envenenado Y el veneno lo que hizo fue que le quitó la poca vida que le quedaba Pero Rosipo, pues Rosipo no tanto porque lo tengo en el equipo porque revivió Me salió como primer Pokémon de ruta en otra ruta Pero Donfan, Eric, Silva y Mosquera Estos cuatro, si los tuviera en el equipo, tuviera Satres con Bola Sombra Y ya está, tendría el equipo completo Pero bueno, ellos hicieron su labor, gracias a ellos estoy aquí Eric, tronco, es que me dio mucha pena cuando Eric se murió Porque me puse tan feliz cuando me salió como primer Pokémon de ruta Y me emocioné tanto cuando lo capturé Y bueno, me lo mataron Pero estoy seguro que ellos desde Espíritu me van a estar apoyando Así que venga, no toca nada más por hacer Como yo siempre hago, me enfrentaré contra toda la liga Pokémon en un solo capítulo Así que venga, vamos para allá A partir de aquí solo pueden pasar los entrenadores que han conseguido todas las medallas de gimnasio Veamos si tú las tienes todas Vale Muy bien, demuestra tu confianza en ti y en tus Pokémon y vea por todas Ah, Dios, estoy nervioso Venga, vamos a irnos Vamos a darle efecto dramático En vez de ir corriendo vamos a ir caminando Vale, aquí está Sixto Y vamos a ver aquí, vale, Rosipo Rosipo que lleva dándome apoyo desde el principio de la serie Venga, te doy la bienvenida, soy Sixto del alto mando Me gusta esa mirada que tienes, pareces estar a mi altura Sí, sí, esto pinta bien Muy bien Y tú y yo vamos a disfrutar de un gran combate al más puro estilo liga Pokémon Venga, a luchar contra Sixto Que yo pensaba que se especializaba en tipo normal Pero se especializa en tipo siniestro Venga, cinco Pokémon Armando Uf, Armando Vale, Armando es tipo roca, por lo tanto si le hago un surf o algo Vale, le bajo el ataque con mi intimidación Mira tú, Armando, el starter de la serie anterior Venga, surf, son más rápidos Y a ver cuánto le quito Más de la mitad Sí, vale Es posible que utilice restaurar todo y eso Vale, Amnesia Hostia, se aumenta el ataque especial El ataque a la defensa Pues venga, Hidrobomba Y lo mata bien Sabía que tenía que hacer eso Venga, Nintels Continuamos con Rosipo Me hace gigadrenado Pero da igual porque el surf Ah, no, no le mata Venga, Fuerza Bruta Uf, Crítico Y mira tú lo que me ha quitado Vale Es que estoy escuchando un ruido raro Estoy escuchando un ruido súper raro No sé de dónde viene, pero bueno Venga, Delcatri Vamos a cambiar a Rosipo Porque está a menos de la mitad de la vida Porque me hizo Fuerza Bruta Crítica Si no llega a ser por eso Tuviera más de eso Pero venga Pineda con su tajo cruzado Que antes mató En el capítulo pasado Mató un Delcatri De un zor tajo cruzado ¿Lo hará también con este? Sí Bien Muerto Sunlash Cuidado porque Sunlash fue quien me mató a Eric Sunlash fue quien me mató a Eric Voy a sacar a Satterx y voy a hacer Lidrobomba Son más rápido, obviamente Venga, muerto un golpe Ninjas Vale, Ninjas Sacó a Smalu Y ahora se viene Se viene la avalancha Vale, Encanto Me baja el ataque Pero da igual Te mato igualmente Bueno, ¿Qué te parece? He perdido Pero al menos me lo he pasado bien Vale 9800 Me están dando poco dinero Me están dando poco dinero Porque todo eso está duplicado Si lo partimos a la mitad Sería muy poco Escucha lo que tengo que decirte Tienes lo que necesitas para llegar a lejos Ahora ve a la siguiente sala Y disfruta de un nuevo combate Vale, antes que eso Vamos a curar a Rosipo Con una máxima poción Y listo Rosipo fue el único que perdió vida Mira, tú Si todos los combates van a ser así Me gusta Venga Ahora toca contra Fátima Venga Ja, ja, ja Soy Fátima del alto mando Me he entrenado en el monte Pírico Allí desarrollé un estrecho vínculo Con los Pokémon de tipo fantasma Si Ahora ellos y yo Tenemos una relación casi simbiótica Así que adelante Prueba a ver si puedes debilitar a mis Pokémon A ver qué sale A ver qué sale O sea Mi Gengar Aprendió bola sombra por un MT Así que si me sacan a uno No tengo que preocuparme De que me haga lo mismo Venomo Vale, Venomo Tipo Bicho veneno A ver Vale, bajo el ataque con intimidación Bueno Contra Venomo O sea, si tengo a Rosipo No tengo nada que hacer con Venomo Así que venga Este, doble equipo Hostia Vale, defensa férrea Venga Me va a dar la turra Venga ya Uy, qué bueno Pensé que me iba a dar la turra Con el doble equipo Pero venga Gorebeast Vale, tengo puño trueno con Pineda Así que vamos a hacerlo Puño trueno Venga, Pineda Puño trueno Debería quitarle más de la mitad de la vida Porque es un ataque físico Ah, pues no Hostia Deslumbrar me paraliza Vale, garra brutal Venga, puño trueno Otro puño trueno Ah, va a utilizar restaurar todo Venga, puño trueno Vamos a seguir Ahí, estoy paralizado Y no me puedo mover Venga, puño trueno Salpicadura Venga, sigue haciendo Todas las salpicaduras que quieras Vale, vamos a ver Puño trueno no le está quitando mucho Así que debería sacar a otro Se me ocurre sacar a Satterx Y hacerle bola sombra Vale, salpicadura Haz todas las salpicaduras que quieras Venga, bola sombra Porque creo que Gorebeast Es más físico Si le hago bola sombra Debería quitarle Bueno, le quito un poquito más Que lo que el otro Lo que el otro movimiento Pero venga, ya está muerto Venga, siguiente Kingler Kingler es físico Así que vamos a seguir Con bola sombra Venga, puño meteoro Eh, eh, eh Hostia, no me ha quitado ni Hostia, encima tiene impulso Hostia, Kingler me ha quitado Fíjate, es que Kingler Es muy físico Y me ha quitado más de la mitad De la vida con puño meteoro A ver, puño meteoro No me acuerdo de qué tipo era No me acuerdo de qué tipo era Pues no sé qué hacer Venga, se me ocurre sacar a este Puño meteoro Bien, lo falla Bien, bien Qué bien que lo ha fallado Vale, va a ser más rápido que yo Porque se ha aumentado la velocidad dos veces Puño meteoro Vale, por favor Por favor Vale, menos de la mitad de la vida Ahora Spora Y fuerza bruta Venga tú, fuerza bruta Uno más Venga, sí No utilizará Ahora todo Venga Yo puedo utilizar uno Yo puedo utilizar uno Porque lo utilizo con el otro Pokémon Venga, Manectric O sea Me están sacando Pokémon que yo ya tenía O sea Manectric Y no me acuerdo de otro más Ah, el Armando Pero el Armando no fue en esta serie Vale Manectric Contra Manectric No tengo nada Porque no tengo nada de tierra Pero vamos a continuar con este Vamos a hacer la Spora otra vez La Spora de este me puede dar la vida Vale Vale, fuerza bruta Se ha despertado Voy a cambiar Y a ver a quien cambio Venga, vamos a sacar Smaluk Ventisca Uf, qué bueno que cambié al Flygon Llegaba a hacerme Ventisca al otro Y me lo mataba Llegaba a hacerme Ventisca al otro Y me lo mataba Solo digo eso Venga, reserva Venga Se recupera con la Vaya Sidra Pero da igual Porque otro Avalanche muerto Venga, Crobat Vamos a seguir Avalanche En serio me duerme En serio me duerme Sigue haciéndome toda la bola sombra que quieras Porque soy Voy más por especial Venga Uf Vale Pensé que lo mataba Pero venga Otra vez se lo quedó un PS Venga, ya muerto Listo Hostia Diez mil ocho Diez mil doscientos Eso sí está bien Vale Estoy pasándolo todo rápido Y eso no me mola Venga, vamos a ver Restaurar todo en En este En máxima posición a Satrex A Smaluk Y a Nenco Ni al tronco Qué bueno que cambié Qué bueno que cambié Al Flygon Porque me llegaba Serventisca A Flygon Y me lo mataba Sin, sin Vamos Es que sin Sin dudarlo Venga Vamos a seguir dejando Los tipos de primera Mi nombre es Nivea Del alto mando He viajado Nivea como la crema Vale, ya mejor me callo He viajado desde muy lejos Hasta joven Para mejorar mis glaciales habilidades Pero todo lo que he visto Han sido entrenadores muy débiles ¿Y tú qué? Me encantaría poder enfrentarme a ti Venga A luchar contra Nivea Personaje que En mi opinión Es muy muy raro En especial en el remake Tiene un diseño que Que da miedo Vale, es logro Vale, tengo a Rosipo Y Rosipo no le va a quitar nada Así que Vamos con Satrex Onda Ignea Uy Vale, Bola Sombra No lo mata Onda Ignea Venga, Bola Sombra Y muerto, ahora sí Vale Venga, Macargo Vamos a sacar a Rosipo Y Macargo El Pokémon que intenté El primer Pokémon Que no pude capturar A ver que Bueno, es que no me va a dar problemas Porque claro Torko también Venga, Surf Y muerto A ver, siguiente Sceptile Tengo bote con Nenko Y vamos a utilizarlo Venga Espora primero Y después bote Venga, me he hecho cuchillada ¿Lo he fallado en serio? Fallas el bote en serio Y se despierta en el segundo turno Venga, bote Uf, casi lo mato Venga Trago aliento Porque sé que no lo voy a matar Espora nuevamente Y ahora bote Ahora sí lo voy a matar Venga, ya muerto Siguiente Ampharos No tengo nada de tierra No tengo nada de tierra A ver Ampharos es más físico o especial Creo que es más especial Así que voy a hacerle Espora con este Espora Dormido Y vamos a sacar a Pineda Para que le haga Tajo Cruzado Tajo Cruzado Ah, no le quita mucho Pero uno más Venga, ya muerto Crítico ahora En serio Pudiste haberlo dado antes Pero bueno, no me quejo Venga tú Ya le he ganado Qué rápido Venga 10.600 Venga Vamos a ver Pokémon Vale Tengo a Sattrex Mal Vamos a utilizar Una máxima poción En él Y vamos a ver El tema PPs Datos A ver A Rosipo Le quedan 10 Surf Yo creo que con eso aguanta A Gengar le quedan Le quedan 9 bolas sombras Con eso aguanta A este le queda Un Tajo Cruzado Tengo que recuperarlo Y a este le queda Una avalancha Tengo que recuperarlo Uff Pues tengo que recuperar Bastante Venga mochila Vamos a pillar Las vallas a Nama Eh, no Esto no Usar Vamos a dárselo A Smalu En avalancha Eh A ver Qué otro era Lo que me faltaba Porque ya se me olvidó Vale A ver quién era Vale A Pineda Hay que recuperarle El Tajo Cruzado A Pineda Venga Tajo Cruzado Ahí está Y qué era lo otro A Nenco Había que recuperarle algo Vale Le quedan solo 2 botes Y 2 Fuerza Bruta Venga Yo creo que aguanta Yo creo que aguanta Tal y como va Vamos a seguir Ahora se viene El último miembro Del alto mando Que espero que no me dé problemas Venga Vamos a luchar ya Soy el último miembro Del alto mando De la liga Pokémon Soy Dracón El experto De los Pokémon tipo Dragón En su estado natural Los Pokémon son seres salvajes Que viven en libertad A veces pueden ser un estorbo Pero muchas otras veces Nos ayudan ¿Sabes lo que se necesita Para luchar por la ayuda De los Pokémon? ¿Lo sabes? Pues si no lo sabes Nunca podrás derrotarme Venga A luchar contra Dracón Que parece súper gordo En el Sprite De ahí Del Overworld Pero aquí se ve Mamadísimo Venga A luchar contra Jen Robin Executor Vale Bola Sombra De Satrix No lo dudo O sea ¿Por qué los primeros Pokémon Son débiles Con tres tipos de Fantasma? El anterior es Lobro Este es Executor Y el anterior Al anterior No me acuerdo cuál era Pero creo que era Débil al Fantasma También Venga Sacamos a este Bola Hielo Vale Me va a dar la tura Con Bola Hielo Así que Bola Sombra Venga Tú me haces Bola Hielo Pues yo te hago Bola Sombra O sea Siempre que saco a Satrix Me lo dejan mal de vida Kingler ¿Otro Kingler? ¿En serio? Pues bueno Este y Espora Y Fuerza Bruta Fuerza Bruta No le quita la mitad de la vida Fuerza Bruta Se despertó Duérmelo de nuevo Porque ¡Eh! ¡Uf! 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 ¡Casi me mata! ¡Casi me mata! Cambia, cambia, cambia Cambia, cambia Y la Vaya Sidra Solamente le recuperó 30 PS No le recu... Hostia Pues a lo mismo Me ha engañado Venga, vamos a cambiar a este Está dormido Tajo cruzado Y venga, muerto Un crítico Bien, gracias Pineda Creo que sin eso no moría Venga, Sharpido Obviamente Tajo cruzado Y muerto de un golpe Siguiente, Sunlash Me están repitiendo los Pokémon No entiendo qué está pasando Venga, Rosipo y Surf Rosipo y Surf Vale, ahí está No lo mato de un golpe Reservar todo Vale, sigo utilizando Reservar todo si quieres Vale, puedo utilizar uno yo ahora Jumplof Jumplof Contra Jumplof Mira, tú Me están repitiendo los Pokémon No entiendo qué está pasando Vale, Nenco está Venga, vamos a sacar a Nenco Vamos a utilizar El restaurar todo Que sí puedo usar Venga, restaurar todo En Nenco 120 117 PS Reducción No Reducción No Ah, encima tiene una habilidad Que evita que se duerma Pues venga, boten Venga, tú Voy a fallar todos los botes Voy a fallarlo todo Porque ahora se ha aumentado Todo Se ha aumentado todo Creo que la precisión Ya no Me va a dar la turra Porque por lo que veo No tiene nada que hacerme Pero me va a dar la turra Venga, vamos a sacar a este Y vamos a hacerle avalancha Venga, avalancha todo el rato Avalancha todo el rato Avalancha todo el rato Avalancha todo el rato Es que tronco, en serio Avalancha Venga, ya Sí, vale Por favor, golpeal una vez más Vale, cola férrea Vale, ya no puedo continuar Venga, ya ha muerto Uf, qué bueno Ese era el último Ese era el último Venga, ya 11.000 de dinero O sea, todo el dinero Que gasté con la Con los objetos de antes Ya lo he recuperado Bueno, no realmente Pero bueno Dios Es malo que me ha salvado Porque de no haber sido Por su avalancha Hubiera perdido Bueno, perdido no Es que la cola férrea Me estaba bajando la defensa Todo el rato Y por eso me estaba quitando tanto Y era Era neutro Porque yo soy tipo roca cero Llego a ser tipo cero solamente Y me quita poco Pero venga Se viene combate ya Contra el campeón Se viene combate ya Contra el campeón Vale, espérate Vamos a ver Los pepes Los pepes de todos Vale, a Rosipo le quedan Vale, voy a recuperarle surf A este voy a recuperarle La bola sombra Eh Venga tú Vamos a ver La bola sombra Eh, vamos a ver La bola sombra de Del otro Venga tú La bola sombra de este Eh El surf de Rosipo Eh Ahora Los tajos Eh No Las avalanchas de este Y que más Datos Que más A ver Los tajos cruzados de Pineda Pues lo voy a dejar así Vale Este está full Este también Y ya no me queda Ni fuerza bruta Ni bote Tengo que Venga tú A recuperarle todo al flygon Venga vaya hasta nada más Que me quedan cinco Venga fuerza bruta Recuperamos No ver ficha no Usar En bote Y esto Usar En spora Que no he utilizado Dragualiento todavía Es que claro No lo utilizaré hasta que me saquen un dragón Que no lo han hecho todavía Y lo agradezco Vale Mira me acabo de fijar Que Rosipo es más defensivo Que otra cosa Pero venga Creo que ya estoy bien Para el último combate Si Estoy bien para el último combate Así que vamos Dejo a Rosipo de primeras Porque es el que más confianza me da Venga A luchar contra Máximo Hola Cherry Estaba deseando poder enfrentarme a ti algún día Dime Que has visto durante tu viaje con los Pokémon Que sentiste cuando conociste a los demás entrenadores Te ha hecho descubrir algo Pues muéstramelo Vamos allá Venga Combate contra Máximo Combate final Combate final Que tiene seis Pokémon como yo A ver que me saca Contra Claire Christine Pinsir Vale Pinsir Tipo bicho Vale Este tiene su Pokémon más fuerte El 58 Así que lo hice bien al levelear así Vale Pinsir Tipo bicho Vale Nenco y bote Vale Imagen Espora Y ahora Y ahora bote Vale No lo mata Pero el siguiente debería matarlo Venga No lo falles Bueno me ha hecho legado Se ha suicidado el solo Venga Milotic Uf Milotic Uf Milotic Esto si es otra cosa Espora Lo duerme Y a ver que hago yo Contra Milotic Porque no se No se si Milotic Es especial o físico Pero Milotic Es Milotic Y me puede dar la turra Venga vamos a sacar a Pineda Y vamos a hacerle Tajo Cruzado Venga tu Ay punto tóxico En serio me envenena Eh no lo falles Por favor Pineda Vale Garra Dragón Vale Tajo Cruzado Ya no me quedan PPS En serio pues que rápido Amortiguador Me recupero la mitad de la vida Vale frustración No me quita mucho Puño Trueno Venga tu El Puño Trueno no le quita No le quita nada Pues venga vamos a cambiar a Pineda Y vamos a sacar a Satrex Y que le haga un Bola Sombra En serio utilizar Restaurar todo Pero si ni siquiera estaba en amarillo Vale Garra Dragón Venga Bola Sombra Me va a hacer Garra Dragón Vale le he bajado la defensa especial Así que esto debería matarlo Eh no Oh un PS Y lo mato con piel tosca Hostia Me he quedado un PS loco Pensé que lo mataba Te lo juro Lo he dejado un PS Que bueno que la piel tosca lo ha matado Tiranitar Vale Eh Ay Venga no Fuerza bruta de este Venga fuerza bruta Y muerto de un golpe Hostia me he quedado un PS con el Gengar Me ha dado algo en el pecho Te lo juro Venga siguiente Raticate Venga continuamos Que fuerza bruta lo va a matar Eh no lo mata en serio Bueno fuerza bruta Vale ahora si es cierto que no lo mata Pero fuerza bruta nuevamente si Venga ya Listo Ha utilizado un restaurar todo creo Así que voy a utilizarlo ahora con 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 Nenco A ver restaurar todo en Nenco Y vamos a hacerle fuerza bruta Perforador Perforador y me golpea No puede ser Que asqueroso Me ha hecho perforador y me ha golpeado No me lo puedo creer Y he malgastado el El He malgastado El restaurar todo Porque pude haberlo utilizado en Pineda Pero Me ha hecho En serio me ha hecho eso En serio me ha hecho perforador y me ha matado Que poca Que poca dignidad tiene En serio Venga tengo que sacar a este Voy a hacerle Máxima poción Y después lo voy a recuperar con el Máxima poción Esto Venga perforador Vas a seguir utilizando perforador Venga tajo cruzado Ah coño que ya no me quedan pp's Pues venga vamos a recuperarle con Con la valla zarama Venga usamos En Pineda En tajo cruzado Recuperamos Perforador vuelve a golpear En serio Pero como es posible Como es posible que me este golpeando No puede ser Tronco No puede ser Osea voy a perder lo que así Me queda la vida a cero Como me vuelve a golpear Me mata Pero que coño esta pasando Ha hecho como 4 perforador Y 2 de esos han golpeado No ha hecho 3 Y 2 me han golpeado No puede ser Pues venga Te voy a sacar a Rosipo Intenta hacerle Intenta hacerle tu perforador A este Ah que tiene rayos Venga ya Hidrobomba Hidrobomba nuevamente Vale No me mata Y el siguiente hidrobomba No le va a matar Y es mas rapido que yo Asi que Venga Máxima poción Máxima poción en Rosipo Venga rayo No se si rayo puede fallar Pero venga hidrobomba Vale No falles No falles Y encima ya no me quedan pp's Venga Sol matinal No me mata No me mata Vale me quedo un pp's Sol matinal Me vuelvo a curar otra vez Venga otra vez Sol matinal Me curo full Y ahora hidrobomba No hidrobomba Digo surf Vale voy a utilizar Restaurar todo Si como tal Zorro que es Vale me hizo perforador Ahí no me En serio me paraliza Pero restaurar todo Deja de utilizar Restaurar todo Por favor Y encima ya se me va a acabar El sol matinal Venga surf Venga tu Voy a utilizar Cuando me encuentren problemas Voy a utilizar Un restaurar todo Vale si Voy a utilizar Un restaurar todo Ahora Ha utilizado como 3 En un solo pokemon Es increíble Vale surf Venga ya muerto De un critico Gracias Gardevoir Uff a ver que hago yo Contra Gardevoir Ah es psiquico Así que si saco a satrex Debería hacerle Bastante daño Con el Venga Máxima poción En satrex Puño trueno Vale Debería ser más rápido Por la sombra Venga ya Ah no no lo mato Pero venga Ahora si Venga ya Muerto ya He ganado Si he ganado Hostia pues Que turra tronco El puto miltan Con perforador Me golpea Me hizo perforador O sea Con rocipo Me hizo perforador Dos veces No me golpeo Pero me hizo Tres perforadores Y dos golpearon Por un solo nivel Lo bueno es que He ganado el bloque Pero el punto es que Mira tú lo que me ha hecho Me ha debilitado A Pineda Y a Nenco Pero da igual Llegué con los dos Al final Que es lo que me gusta Venga si Vamos a terminar esto Que ya me da igual todo Ya me da igual todo Vale si Pero vamos a ver Si Me queda la vida cero Me queda la vida cero Es cierto Porque en el combate Contra Pluvio Me quedaban cinco vidas Perdí a Erika Silva Me quedaban tres entonces Después perdí a Mosquera Me quedaban dos Y ahora perdí a Nenco Y a Pineda Me quedaba la vida cero Pues que bueno Que yo juego así Con la vida cero Porque si yo jugara Así la vida cero Pues habría perdido el bloque Ya Aquí grabamos los nombres De los Pokémon Que vencieron en combate Aquí es donde los campeones De la liga Pokémon Reciben todos los honores Venga ya Venga ya Registra ahí Los datos Y venga Bueno He ganado el bloque Pero Bueno al final no Porque Nenco Y Y Mira tu Rosipo Me ha dado Que muri Que murió Y me Y Volvió Eso Pero venga ya Pineda me da pena Porque ha muerto Pero murió por culpa De un perforador Que probabilidad había De que golpeara O sea O sea Me golpeó dos veces Con perforador En el mismo combate Que poca dignidad De que tener para hacer eso Pero venga Este es el equipo Que tengo yo Al terminar el bloque Este rom Este juego Lo voy a guardar No lo voy a borrar No lo voy a borrar Venga ya Aquí están los créditos Venga ya Vamos a pasar eso rápido Que bueno Realmente no es necesario Tener que tragarme Los créditos Así que bueno Yo me voy a despedir Espero que les haya gustado Esta serie Y si fue así Ya saben lo que tienen que hacer Soy Cheino Y nos vemos hasta la próxima Chau